¿Qué es el ministro de Oaxaca Duca? Estamos convencidos de que para que el país crezca necesitamos exportar y aquí esta es una alternativa, se van a una feria de especialistas en fruticultura en Alemania. Hay otras áreas que ya tienen desarrollo como la citricultura, como los lácteos, como los vinos y obviamente hay que reafirmar y también hay una serie de países que son relativamente nuevos. Usted hablaba en la conferencia de la negociación con Estados Unidos precisamente de liberar la carne bovina y los cítricos. Esta unidad de asuntos internacionales, ¿puede trabajar en eso y lograr buenos resultados? Yo creo que va a trabajar y va a trabajar mucho, tanto que nuestro anterior director de asuntos internacionales está yendo a la embajada de Estados Unidos. Yo tengo una fe bárbara que él nos va a ayudar y vamos a trabajar juntos. De hecho hemos estado en Estados Unidos con el ministro, hemos estado trabajando con la embajadora. Para nosotros el tema de la apertura del mercado de Estados Unidos es muy importante. Gracias por ver el video.